Bien, la siguiente opción es guardar proyecto. En este caso, vamos primero a insertar una pista de audio. Vamos a importar otra pista de audio. Por ejemplo, esta. Y vamos a hacer rápidamente algún ajuste sobre ella. Así, así, así. Bien. Con la opción de guardar proyecto, lo que estaremos haciendo será guardar en bruto todas las pistas que tengamos en nuestra área de trabajo, así como los parámetros, ajustes y efectos que hayamos aplicado sobre ellas. Esto sirve para poder continuar trabajando posteriormente en el mismo proyecto después de haber cerrado Audacity. Entonces, cuando pulsamos en guardar proyecto Audacity, lo que hará es crear un archivo con el nombre que le demos al proyecto, así como una carpeta con el mismo nombre dentro de la cual incluirá todo el audio en bruto que contiene nuestro proyecto. Nos está apareciendo esta advertencia, que lo que nos quiere decir es que cuando pulsamos la opción de guardar proyecto, en este caso guardar proyecto comprimido, por una mala traducción, lo que estamos guardando son todos los ajustes y todo el archivo de audio en bruto. Y solo se va a poder abrir este proyecto con Audacity. Esta opción es diferente de la opción exportar, porque la opción exportar lo que va a hacer es, digamos que renderizar el archivo, renderizar las pistas de audio para así poder abrirlas desde cualquier otra aplicación o reproductor de sonido. Entonces, guardamos, por ejemplo, le dejamos este nombre, afilar, proyecto afilar, por ejemplo. Entonces, se quedará aquí guardada la carpeta proyecto afilar, que tendrá todos los datos, y el archivo proyecto afilar, que es con el que abriremos de nuevo el proyecto. Es muy importante no renombrar ni cambiar de ubicación ninguno de estos dos archivos, porque en caso contrario, Audacity no podrá recuperar el proyecto para continuar trabajando en él. La siguiente opción sería la opción guardar proyecto común, que básicamente crea una copia del proyecto con otro nombre en la ubicación que nosotros le indiquemos. Esto puede ser útil si llegamos a un punto en el que estamos contentos con el resultado de nuestro trabajo, pero queremos experimentar un poco más para ver hasta dónde podemos llegar aplicando, por ejemplo, más efectos. De esta forma, siempre tendremos una copia de seguridad del proyecto en un punto determinado, y si queremos, podemos trabajar un poco más sobre él, pero siempre conservando una copia que esté con un estado que a nosotros nos interese y que no queramos perder. En este caso, nos sale la misma advertencia que antes, y por ejemplo, le ponemos proyecto afilar 2. Entonces, tendríamos una copia del proyecto. Proyecto afilar y proyecto afilar 2. La siguiente opción es la opción de exportar. Una vez hayamos acabado nuestro trabajo de edición, la opción de exportar sirve para guardar nuestro trabajo en forma de archivo de audio, de forma que lo podamos abrir posteriormente en cualquier reproductor. En este caso, podemos trabajar de varias formas. La primera de ellas es guardar las pistas de audio de nuestro proyecto en un único archivo de audio, de forma que todas las pistas suenen a la vez, es decir, que todas las pistas estén mezcladas. Esta sería la opción por defecto, y funcionará siempre que pulsemos sobre las opciones de guardar como MP3, guardar como WAP o guardar como OGG. En el caso de que queramos utilizar otro formato distinto, simplemente tenemos que pulsar sobre exportar audio. En este caso, seleccionamos el formato que queremos aplicar, por ejemplo, AC3, y pulsaríamos sobre guardar. La siguiente opción, por ejemplo, es si queremos guardar un formato, un fragmento de una pista de audio. Si lo que queremos es hacer simplemente guardado de un fragmento de la pista, vemos que aquí está desactivada esta opción, con lo cual, en primer lugar, tenemos que hacer una selección del fragmento que queremos exportar, y posteriormente, pulsar sobre el menú exportar, y ya vemos que está activada la opción de exportar audio seleccionado. Pulsamos y nuevamente nos dejará escoger el formato de salida para poder guardar el archivo. En caso de que estemos trabajando en modo multipista, también es posible guardar un fragmento seleccionado de audio procedente de varias pistas a la vez. En este caso, se iría haciendo una selección multipista, a diferencia de lo que he hecho yo aquí, que ha sido una selección en una pista individual. Veremos en las siguientes lecciones cómo podemos hacer selecciones multipista. La última opción de exportado es la de guardar pistas individualmente. En caso de que tengamos varias pistas de audio abiertas en nuestro espacio de trabajo, si queremos guardarlas una a una, en lugar de la mezcla de audio de todas ellas en un único archivo, debemos utilizar la opción exportar múltiple. Aquí indicaremos cuál es la carpeta de destino, así como el formato. Y si pulsamos sobre exportar, lo que haremos será guardar cada una de las pistas que tengamos abiertas de forma individual. Esto es útil, por ejemplo, cuando queremos cambiar de formato muchas pistas a la vez. Si, por ejemplo, tenemos varias pistas abiertas en MP3, o en WAV, o en cualquier otro formato, y deseamos guardar o cambiar de formato, pues en lugar de tener que abrir una pista, exportar, abrir otra pista, exportar, pues podemos hacerlo ya todo del tirón simplemente dándole a exportar múltiple.